Muy buenos días, bienvenidos a primera edición. Acabamos de terminar el fin de semana extenso con una amenaza de lluvia que finalmente no ha llegado. De lo que sí hemos podido disfrutar ha sido de la convivencia de fiestas de Halloween y Tostones. ¿Cómo vamos a arrancar esta nueva semana más corta? Andalucía y Madrid introducen trabas al acceso a la eutanasia al obligar a ratificar el testamento vital. Asociaciones y expertos alertan de los problemas que pueden suscitar para los casos en los que quienes suscribieron su voluntad anticipada no tengan capacidad de confirmar su decisión. Recabamos el punto de vista de Raúl Gómez, que es el responsable asistencial de la Fundación Cúdica. Mucho se habla de alta cocina y poco de la alta pastelería. Los maestros son un gremio de raza que apuestan por productos de alta calidad. Hacemos ruta por los lugares de moda con Laura Escobar del delantar de la Opinión de Málaga. La unión de galerías de arte contemporáneo de la ciudad celebrará la segunda edición del Marbella Gallery Weekend que se celebra del 11 al 14 de noviembre. Una nueva edición que se presenta bajo el lema la trascendencia del coleccionismo. La galerista Isolina Árbulú nos contará los detalles. ¿Y qué más asuntos tendremos en el programa? Pues repasaremos el exitoso papel del judoka marbellí Javier Suárez, que se ha traído el bronce en los mundiales máster veteranos de Lisboa y el trabajo del artista local Álvaro Ortega en los murales de inspiración marinera de Plaza de Toros de 27 metros de altura. Esto y más enseguida. Antes las noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Vamos ahora con los temas de actualidad. Este año entraba en vigor la ley de la eutanasia y hay que decir que determinadas comunidades autónomas obligan a ratificar el testamento vital. Desde luego la polémica está servida y queríamos analizarlo con Raúl Gómez, que es el responsable asistencial de la Fundación CUDECA. Hola, muy buenos días. Hola Eva, soy Rafael. Perdona, ¿cómo te he dicho? Raúl, Rafael. Raúl es un número muy bonito. Rafael, bienvenido. Bueno, una ley que ha sido muy reclamada, muchos agentes sociales que la han estado pidiendo, se aprobó en el pasado mes de junio y ahora parece ser que hay determinadas comunidades que están poniendo algunas trabas a su cumplimiento al final íntegro, a lo que la ley marcaba. Claro. Bueno, la verdad es que es una ley muy debatida, muy discutida, incluso a día de hoy, ¿no? Aunque se haya aprobado, hay mucha gente que pensamos que ha sido demasiado precipitada o demasiado, pero bueno, es un tema legal y desde luego cumple los requisitos. Lo que ha surgido últimamente en la noticia es que algunas comunidades querían, entre comillas, reevaluar lo que era el testamento vital. En España el testamento vital o documento de voluntad anticipada existe hace muchos años. Es un documento oficial que se puede registrar para que los médicos que atienden, los presionarios que atienden a un paciente lo puedan consultar cuando no es capaz, cuando el paciente está consciente y es capaz de decir, pues no hace falta consultarlo, pero cuando no es capaz, pues se puede hacer. Y entonces, en ese documento, antes de la entrada en vigor de esta ley, aunque una persona quisiera registrar que él desee la eutanasia, pues realmente no era posible porque la ley no existía, o sea, si una persona en el año 2000 registró un documento de voluntad que quería que se le aplicara la eutanasia en caso de una serie de condiciones que podía especificar, pues no podía ser. A día de hoy con la nueva ley, pues sí, ahí entre comillas ese derecho. La polémica surge en el sentido de que hasta qué punto esos documentos que han registrado una condición que antes no era legal, ahora los son válidos. Y además si lo ratificas en un momento, ¿por qué lo tienes que volver a hacer en otro? Cuando quizás ya no puedas. La verdad es que, sinceramente, yo como médico se me escapa, porque entiendo que los juristas son capaces de darle vueltas a un montón de detalles, pero en lo que es el día a día asistencial a nosotros, la verdad es que nos importa poco, porque no tiene mucha trascendencia a nivel asistencial. ¿Que haya debate para juristas? Pues seguramente que sí, ¿no? De hecho, ha salto la noticia y ya está. Pero cambia mucho también el marco de acción, ¿no? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que vivimos en un país, digamos, con las competencias descentralizadas, ¿no? El Estado reguló la ley de eutanasia y después las comunidades lo desarrollan. O sea, toda ley tiene que desarrollarse, ¿no? Y hace poco, hace unos días, se ha acabado de luciar su decreto, que regula tanto la objeción de conciencia, el registro de los objetores, como la comisión de garantías. La comisión de garantías es un elemento de la ley de eutanasia que, entre comillas, vela por el procedimiento que se cumpla, ¿no? Tanto los requisitos legales como los asistenciales. Y entonces, pues, eso es lo que Andalucía ha hecho, que realmente no entra a la discusión de ese tema, ¿no? Está encima de la mesa, no sé si surgirá en algún caso concreto, puede surgir duda. Para eso hay muchas garantías en la ley, ¿no? Su médico responsable, su médico consultor, la comisión, en fin, entre comillas, está pensado para que el derecho se ejerza sin perder salvaguardas. Es un protocolo muy exhaustivo, ¿no? Sí, no sé, es que esto es como todo, hay algunos que les parece muy exigente y otros que les parece menos. A nosotros los que, yo vengo de CUDECA y trabajamos en el final de vida, a nosotros lo que nos parece es que la mayor garantía que es que la persona no sienta el deseo de sufrir, pues ese no se cumple, ¿no? O sea, la gente hoy en día, las personas que sufren y que desean morir, no tienen garantizado que podamos aliviarle ese sufrimiento, ¿no? Entonces, es fácil que alguien desee morir con razón, porque desear morir es muy natural, o sea, en CUDECA, en parativos lo vemos muy a menudo. Lo que es posible que no sea tan frecuente es que podamos contar con un equipo, como el de CUDECA o como el de cualquier otro equipo de parativos, su centro de salud, que sean capaces de poner encima de la mesa de esa necesidad un alivio, ¿no? Entonces, es posible y sabemos que hay gente que desea morir porque no tiene alivio para su necesidad, ¿no? Para su dolor, para su... Bueno, son tantas necesidades que nos hacen sufrir. Y todavía eso no se está cumpliendo. La posibilidad de que ese paciente, pues, vea aliviada, ¿no? Su carga cuando ya realmente no tiene solución. Claro, es que ocurre una cosa con las leyes, que las leyes, el papel lo soporta todo, creemos nosotros. Y las leyes, los derechos están... no son escritos. O sea, tú puedes escribir un derecho, pero si no lo desarrollas, no da los recursos, pues no existe el derecho, ¿no? Y hay muchos derechos que tienen los pacientes que no se les da porque no existe el recurso para dárselo, ¿no? Desde la asistencia sanitaria, desde la asistencia social a la dependencia, hay un montón de cosas que necesitamos cuando nos vamos para nosotros y para nuestras familias. Que a día de hoy están en las leyes, pero que los recursos no están. Entonces, ¿de qué si hay una ley que no tiene los recursos? Claro, la práctica no existe, entonces. Bueno, si realmente sí existe. Lo que pasa es que son claramente insuficientes, ¿no? Y puedes encontrar diferencias muy claras entre comunidades, entre dentro de Andalucía, hay zonas que están mejor cubiertas que otras, ¿no? Sería mejor complicado. Claro, pero la Sociedad Española de Cuidados Palativos hace muchos años que lo denuncia, ¿no? Que dice que este derecho a la eutanasia o el derecho a vivir el sufrimiento no está garantizado porque nos faltan personas dedicadas, ¿no? Entonces, claro, la protección de los vulnerables, que es lo que más nos preocupa, pues ahora mismo no nos parece que esté garantizada, ¿no? Ese es un poco el debate más filosófico que legal que de lo que es el derecho. Sí, porque legal está más claro, ¿no? Bueno, una vez que se aprueba una ley, poco debate existe, ¿no? Salvo que se pueda recurrir y todo ese tipo de cosas, ¿no? A nosotros realmente en el día a día asistencial las leyes, bueno, marcan un camino, pero realmente cuando te encuentras con una persona que desea morir, ahí las leyes importan un poco, ¿no? Tienes que echar toda tu competencia y tu compasión, no solamente tuya, sino de tu equipo completo, de todos los que están alrededor de esa persona. Sí, pero ha costado muchísimo. En otros países lo vienen haciendo y en España se ha tardado. Bueno, depende cómo lo veas. ¿Cuántos países hay que la tienen regulada y cuántos que no? Pues a lo mejor hay más que no la tienen regulada, otros que sí, ¿no? Y también en los países en los que está regulada hay mucha polémica, ¿no? Sobre eso. Es un debate que sigue abierto, ¿no? Y que no está, entre comillas, zanjado a mi modo de ver. No, no, todo lo contrario, ¿no? Sigue muy abierto. Es que realmente es un debate que trasciende incluso la asistencial, ¿no? Va un poco a la dimensión moral del sufrimiento y todo esto. Entonces, a nosotros como profesionales impaleativos en CUDECA solamente podemos decir que nuestra experiencia, lo que sabemos, es que cuando alguien pide morir, lo que está pidiendo es ayuda y que si no la ayuda es porque seguirá a caer y moriendo, ¿no? Claro. Y entonces lo que nos... No, y al final se va a morir, de todas maneras, en este caso. La cuestión es cómo, ¿no? Sí, ¿de qué manera y en cuánto tiempo? Mira, cuando un paciente pide la eutanasia, es un paciente que está al final de su vida y que tiene un problema de muchas índoles diversas que le hace sufrir muchísimo, ¿no? Pues con la eutanasia la solución es que esa persona muere, deja de sufrir porque muere. El problema que le ha causado sufrimiento sigue estando ahí. No sé cuál puede ser. Pues son tantas causas las que nos hacen sufrir. Con la atención en cuidados predativos, no solamente los equipos de cuidados predativos, sino de su centro de salud, su hospital, todos los que estamos atendiendo a las personas, pues lo que se consigue es que esa persona que está sufriendo deje de sufrir, ¿no? Pero no porque la hayamos acabado a la persona, sino porque el problema desaparece. Entonces, es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Matamos a la persona, pero el problema que le provoca el dolor se lo va a seguir provocando a alguien, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el no poder tener acceso a la dependencia o el que su hija deje de trabajar para poderlo cuidar, ¿no? Esas cosas, si acabamos con la persona que sufre, nadie se va a preocupar de que esa hija pueda cuidarte, por ejemplo, ¿no? Sí, ha faltado un respaldo económico, eso está clarísimo, ¿no? Aquí hay cláusula de conciencia de cómo está sucediendo con el tema del aborto, ¿no? En la sanidad pública, pues se tiene ese derecho, pero luego hay muchos médicos que se niegan a practicarla, ¿no? Bueno, la gestión de conciencia es un derecho ya reconocido hace tiempo, no solamente para el aborto, para cualquier actuación que tú tengas, ¿no? Es verdad que ahora ha estado en boga, pues el tema del aborto se lo tuvo cuando el aborto, pero no es un derecho ligado a una circunstancia concreta, ¿no? Sí, no es genérico. Entonces, pues lo que ocurre ahora es que hay que registrarse para poder saber un poco cómo vamos a poder dar el derecho al que lo quiera pedir la eutanasia, ¿no? Esa es un poco la filosofía del registro, ¿no? Poder saber hasta qué punto eso es posible, ¿no? Que también es muy discutido, ¿no? Porque hasta ahora creo que el primer registro es el que se obliga a hacer y no solamente pasa en la pública. Para cualquier profesional sanitario que quiera objetar, pública o privada, hay que registrarse y declararlo. ¿Hacia dónde deberíamos tender y cómo está siendo el trabajo en este sentido, en Cúdica? Pues Cúdica ya llevamos 30 años casi haciendo lo mismo, ¿no? De forma distinta, entre comillas, porque hemos crecido, hay más gente, pero la filosofía es que no ha cambiado mucho. El conocimiento crece porque sabemos más cosas, pero las dos pilares son siempre los mismos, ¿no? De que John fundó Cúdica, ¿no? Competencia para saber qué hacer para aliviar el sufrimiento y compasión también como un brazo fundamental para poder hacerlo, ¿no? De nada sirve que yo se pueda usar la morfina si me importa un poco el paciente, ¿no? Entonces, las dos cosas a la vez. Competencia del profesional, de todos, no solamente de los de Cúdica, de los médicos de familia, de las enfermedades de familia, de los médicos de urgencia y compasión para que sea una acogida a ese sufrimiento, ¿no? Es mucho más sanado muchas veces, solamente un rato de escucha, que prescribir morfina, por ejemplo. Sí, un poco el pack completo, ¿no? ¿Cómo va la asociación de fondos después de todo este periodo tan complicado? Bueno, la verdad es que yo llevo ya no sé cuántos años, pero ningún año es tranquilo, pero es verdad que al final siempre salimos con el apoyo de los ciudadanos, ¿no? Hay años que no salvan las herencias, años que no salvan los socios. Este último año ha sido muy difícil porque hemos estado en ERTE con algunos trabajadores, eso es muy doloroso. Es muy bueno recuperar ya a todos. La unidad de día, por ejemplo, sigue cerrada, por el tema del periodo de voluntarios para hospitales de día, entonces todavía estamos recuperando parte de la normalidad e intentando reinventarnos, ¿no? Y gracias a los malagueños, a los maravillíes, a toda la provincia, seguimos hacia adelante, ¿no? Intentando dar respuesta a la necesidad que es cada vez mayor. La verdad es que después de 30 años la necesidad no ha cambiado mucho. Todo lo contrario, ¿no? Efectivamente. Pues Rafael Gómez, gracias por la visita y seguiremos hablando. A vosotros. Gracias. Un saludo. Ayer se conmemoraba el Día de Todos los Santos, después de que el pasado por la pandemia no se pudiera hacer. Nosotros visitamos los cementerios. Nos encontramos en el cementerio de San Bernabé, donde podemos ver una constante afluencia de personas con motivo de la festividad de todos los santos. Ya durante el fin de semana, el ayuntamiento ha ampliado el horario de apertura de los tres cementerios del municipio. Pero hoy, aún más, los tres cementerios, el de San Bernabé, donde nos encontramos, también el de la Virgen del Carmen y el de San Pedro, han abierto sus puertas a las ocho y media de la mañana y no cerrarán hasta que no quede ninguna persona adentro, para que todo el que quiera pueda visitarlos. Además, el ayuntamiento ha llevado a cabo obras, actuaciones de mejora en los diferentes cementerios, pintura, limpieza. Se han repuesto también los utensilios que utilizan los usuarios de los camposantos. También se han limpiado las partes superiores de todos los nichos. También se ha mejorado la iluminación y la ornamentación. Aquí nos encontramos con dos de las personas que han venido a visitar el cementerio y a visitar a sus personas allegadas. Nos encontramos, en primer lugar, con María Luisa. Nos comentan poquito si hoy es un día especial para mí. Comentamos aquí, pues, yo como no he vivido aquí hasta hace 25 años, pues la verdad no tengo a nadie, pero tengo una persona muy querida, que era una persona que estaba, como aquel que dice, tirada en la calle. Lo recogí porque bebía, le quité de la bebida, después le entró un cáncer de pulmón, lo estuve curando, después conocí a sus hijas, que también vivían, pero yo no lo sabía, con la mujer, cosas de antiguo, separadas y todas esas cosas. Hoy en día me llevo muy bien con ellas, porque cuando yo lo llamé, que su padre estaba muy grave, y que yo lo tenía recogido, pues, eso es, no me quito de arreglarles la tumba. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! No, 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 yo vengo, yo vengo cada 10 o 15 días vengo, antes venía todos los días, pero ya mis piernas no me responden, entonces vengo cada 5 días, una semana, dos semanas, cuando me trae mi nieta en el coche vengo todos los días, yo esto no lo puedo olvidar en mi vida. ¿Y el día 1 no se puede tratar? No, menos, menos todavía, esto es un día muy señalado. Hay que prepararte, lo preparo, las flores. Ya yo la pinté la semana pasada todo, lo preparé todo y ya ayer le puse las flores. ¿Las flores este año? ¿Más caras o cómo? No, este año ha subido las flores, eso está claro, a mí me ha costado los cabeles a 15 euros el paquete, yo me ha gastado 120 porque tengo cuatro nichos. Eso es un crimen lo que están haciendo. Pero bueno, está todo caro, todos lo están poniendo, solamente las flores. Ve ahora a comprar mandalas, a ver tú lo que te vale. Lo venir antes o después. Y ahora he venido buscando a mi mujer porque ha venido con mi hija y para ver los familiares en primer grado y más lejano, ¿no? y para que mi hija hubiera ido a hacer una visita a otra parte y recoger a mi señora y llevármela para casa. Así que ese es el motivo de que yo esté ahora mismo con este amigo que me ha encontrado aquí. Siempre venimos, cada un mes, cada dos meses, a una huertecita. ¿Le gusta tener cuidado, los nichos, una asesinata y personas muy cercanas? Sí, yo aquí tengo toda mi familia. Tengo un hermano, tengo mis padres, tengo mis abuelos, entonces tengo todo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, llevamos de venta desde el lunes porque con la cosa de que iba a hacer puente el lunes a la fiesta, la gente ha puesto las flores también más temprano este año. ¿Y mucho en comparación con los otros años? La verdad, más o menos, todos los años más o menos parecido. ¿Más o menos? Sí, muy bien, la verdad muy bien. ¿Hoy quizás más intenso o la gente escalonadamente? No, escalonadamente desde el miércoles empezaron a escalonar. Hoy es la visita y para la misa y ya está. ¿Cuáles son las flores que más se venden? Clavel, la margarita, el crisantermo que es la flor de los santos, los gradiolos, y ya después tenemos rosas, tenemos enturio y tenemos de todo. ¿Y los precios? Pues se comenta que han subido un poquito este año o se mantienen. Los precios llevan 11 años, por lo menos nosotros, con el mismo precio. Mucho se habla de la alta gastronomía y poco de la alta gastronomía. La alta pastelería, son un gremio que está haciendo un trabajo fundamental y de mucha calidad. De esto sabe mucho Laura Escobar. Hola, muy buenos días, Laura, ¿qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, uno de los temas con los que abrís el delantal de la opinión de Málaga. Un gran trabajo, ¿no? Una apuesta en este sector. Claro, es que es cierto. Se habla muy poco de la alta repostería, porque también existe. De hecho, ni siquiera el término lo utilizamos habitualmente. Y en Málaga tenemos muy buenos reposteros, muy buenos pasteleros, que tienen muy buena formación y que hacen productos de altísima calidad, ¿no? Entonces, ya tocaba darle ese protagonismo que merece. Y, bueno, hemos hecho un pequeño recorrido humilde de lo que hemos considerado que es lo más importante, ¿no? En la provincia de Málaga, que seguro que hay más. Siempre digo que estos no son todos los que existen, pero, bueno, por lo menos los más destacables para poner el ojo en el tema. Concretamente hablamos de la pastelería, bueno, una de ellas, Daza, yo creo que es Archiconocida, que Apuri Morillo se ha formado con Paco Torreblanca, el mejor pastelero del mundo, de los mejores del mundo. Y hace, bueno, pues la calidad que tiene todos los oradores que nombro, tanto Daza como Ñandutí, que Dora Ortiz está haciendo cosas muy interesantes, una chica paraguaya que ha llegado a Málaga hace unos años y que está haciendo a mí cosas muy interesantes, como, por ejemplo, Rafaela de Caramelo Salato, que es una pastelería italiana fincada en el centro. También, bueno, por supuesto, en la caleta de Vélez, ¿no? Que es muy interesante los dos ramos, ¿no? Pastelería Ramos y Daber, Daber en Ronda. Es decir, ese hecho es un pequeño pedipro, pero todos tienen una cosa en común, y es que absolutamente todos lo hacen, todas las elaboraciones caseras en el propio recor, hojaldres, cremas, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es decir, si tú vas a poner en valor la alta gastronomía, en la que siempre se habla de que las salsas y todas las elaboraciones, y que tiene a lo mejor un plato principal, tiene siete elaboraciones, en la pastelería pasa exactamente lo mismo, y ahí también merece la pena contarlo. Y además cada uno tiene un estilo muy definido, con lo cual podemos hacer ese recorrido y no cansarnos, y son productos saludables. Bueno, pues tomamos nota en ese recorrido para descubrir, ¿no?, estos sabores. Bueno, si hay un producto que en España se consume y muchísimo es la carne, ¿no? Has titulado el artículo La carne en el asador. Claro, la carne en el asador, como no, hay asadores maravillosos, ¿no? También se hace ese pequeño periplo por la provincia. Tenemos, bueno, ahí sale Íñigo, el pórtico, Verun, que yo creo que es archiconocido, que también tendré que hablar, extenderme más sobre Mar de Verun, que es la parte de asador de pescado, ¿no?, que es bastante interesante. El Fogón de Pibe, Bendita Catalina, que esos están en la zona de Torre del Mar y Rincón de la Victoria, y Ñaki, y además, bueno, allí tenéis un asador que ayer parece bastante importante, R. Rechu, ¿no?, y no es Rechu, que es un Rechu, perdón, y siempre lo digo mal. De Víctor Carracedo. Y es bastante interesante lo que hacen, ¿no?, porque además, al final, todos ellos, de lo que se trata es del dominio, precisamente, de las brasas, ¿no?, en cómo trabajan ese fuego, porque las temperaturas son fundamentales. Y luego, también, cómo se juega con los tipos de leña o de carbón, como utilice. Por ejemplo, el que tenéis allí en Marbella, que me parece fundamental, que juega con tres tipos de madera, encina para la carne, de olivo para el pescado, que siempre se ha esquetado con el olivo, que es lo que tenemos siempre mucho más a mano, ¿no? Y luego de naranjo para aromatizar los pescados, las verduras. O sea, que creo que son productos gastronómicos que los puedes llevar a un nivel muchísimo más alto en función de cómo lo hagas en esa carne, esa carne en ese fuego, y cómo controles la temperatura y qué aromas les aportes. Y yo creo que merece la pena probarlo. Aparte, por supuesto, de una buena materia prima de carne, ¿no?, y de verduras y de pescados, que todos ellos lo utilizan. Sí, al final esto es básico, ¿no? Hablas de la reapertura de un mítico local de Torremolinos, como es Fiel de Fechos. Fiel de Fechos, no. Onkel, Onkel Vigy. Cocina alemana y libanesa, ¿no? Bueno, es que la historia tenía que contarla, porque esa historia tenía que contarla. Tú, imagínate, yo creo que nosotros no habíamos nacido. No, todavía no. Entonces, claro, es un señor que se afincó aquí en Torremolinos, después de hacer un periplo, porque es pakistaní, se fue a Alemania, emigró, estuvo trabajando en un restaurante, y bueno, decidió volver a Migré, volverse aquí a España, a Torremolinos. Y abrió un local hace 40 años, y era comida alemana, que era lo que él sabía hacer, porque es lo que a él le habían enseñado allí en Alemania. Pero como es un hombre tan vivo, pues decidió, empezó a tener contacto con la comunidad hindú, y la comunidad hindú de la India empezó a pasarle platos libaneses, recetas, y al final, bueno, pues hizo una fusión totalmente escléctica y rarísima, porque no es lo habitual, pero triunfó. Triunfó y estuvo 40 años ininterrumpidamente hasta que cerró, porque ya se jubiló, la familia lo presionó, y unos empresarios malagueños, africados en Málaga, han decidido abrirlo de nuevo, Onkel Willy, mismo nombre, misma carta, mismo cocinero, ese señor es el mismo que se formó con Onkel Willy, y Onkel Willy estuvo además en la reapertura de este local, y ha supervisado cada una de las elaboraciones. Entonces, es una cocina muy tradicional, muy sencilla, pero muy bien hecha, porque la carne es fresca, porque no es un sitio de kebab y ya está, es decir, es un sitio en el que el doner, que es, digamos, el aparato que da vueltas, y el kebab, que es la parte de carne, esta macera es carne fresca, macerada a diario, con unas recetas propias de la casa, y bueno, pues es un sitio a pie de calle, o sea, a pie de playa bastante interesante, y sobre todo la historia tan interesante que tiene Onkel Willy, que se dejó llamarse, creo que era Ahmed, para llamarse Onkel, que es tío en alemán, y Willy, porque bueno, es la abreviatura un poco que le pusieron los guiris que iban por allí también a comer. Bueno, un restaurante del año 76, nada más y nada menos, ¿no? Un rival. Sí, pero ya te digo que lo han hecho bien los empresarios nuevos que lo han cogido, y lo han abierto en respetadores, el mismo sitio, en el mismo lugar, todo igual, con un puntito más, como ellos quieren, pero me pareció interesante contar cómo la gente emprende y cómo muchas veces se puede hacer cocina muy sencilla, con productos muy normales, autóctonos en este caso, y triunfar durante 40 años, hay muchas leyendas sobre este sitio. Bueno, pues... Todavía las contaré. Bueno, una visita también obligada. Y de un lugar mítico, con muchos años de trayectoria, a otro nuevo, un bar, bueno, lo definís como canalla, ¿no?, que es el fiel de fechos. Bueno, es que es muy canalla, porque tú entras allí y dices tú, ¿esto qué es? Esto es como un, yo qué sé, un circo muy canalla, muy hostel, muy... Entonces, la decoración es muy gamberra, pero a la vez está bastante bien equilibrado, o sea, no te abruma, ¿no? Y luego la carta es un bar, porque ellos mismos, no sé, dicen restaurantes, es un bar, y es un bar para ir a compartir, porque además puedes hacer, tienes buenas coctelerías, puedes hacer una sobremesa larga, tiene una carta muy divertida para compartir, con cosas bastante... Unas son muy clásicas, ¿no?, y otras cosas son bastante originales, tiene un brioche de costillas, que es una delicia, lacado con cerveza negra, en fin, es un sitio muy visual, muy visual, ahora se llama Instagrammeable, en cuanto a decir visual, porque soy un poquito más antigua, pues yo digo visual, pero es verdad que tiene fotos muy bonitas, y sobre todo que se come bien, es un sitio muy relajado, pero se come bien. ¿En qué zona está? Está en el centro de Málaga, está en calle Chegaray, la verdad es que es una zona estupenda, porque si tienes que hacer algo por el centro, tienes además mesas fuera, el local es bastante grande, tanto dentro como fuera tienes opciones, y ya te digo, tienes zona de barra, y todas las zonas de alrededor, y dentro del bar, del restaurante además, del bar, tienes sillones, o tienes mesas altas, veladores, es decir, puedes hacer un poco lo que tú quieras, en función de si vas en grupo, si vas con tu pareja, en fin, en un sitio, y luego tiene una música que a mí me gusta, porque yo, es muy, no sé, de mi época, es decir, muy poca, mi música tan antigua, pero bueno, ochentera, noventera, ¿no? Desde principios de 2000, es que a mí el reggaetón se me ha quedado muy atrás, yo no siento en el alma. Bueno, no está mal, y precios medios, ¿no? Sí, precios medios, calidad, precios, ambos, los dos sitios que tanto Uncle Willy como este son precios medios, por eso digo que a veces hay que contar también sitios que hagan bien las cosas, que sea un precio asequible, y que te invite también a volver, porque los sitios son gastronómicos, pues son sitios en los que puedas hacer una expedición gastronómica cada equis tiempo. Sí, aquí puedes ir de una manera más periódica. Bueno, motivos para salir y dar una vueltecita. Laura, gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias, un saludo. Nos marchamos, nosotros ahora a publicidad unos minutos y volvemos con la Junta de Gobierno local. Hasta ahora.